Sí, nada más de su nombre. Sandrita, pues el corazón de todo México, de periodistas y de mucha gente, pues está con Carmen. Yo creo que todo México, exactamente como lo dice, y no solamente todo México, hay muchas partes del mundo que la conocen. También, pues, vimos que estabas platicando un poquito con gusto, y pues le expresabas, pues obviamente, pues tu preocupación también, como todos lo estamos, por Carmen. Mi preocupación, mi amor, mi fe, mi fe, porque yo tengo fe que sí, que sí se va a poder, y que sí va a pasar esto que está viviendo. Cuéntanos un poquito, le trajiste algo, una imagen, nos comentaban, de un santo. Sí, le traje una imagen que he tenido por muchos años, y que siempre le he pedido mucho, mucho, mucho. Siempre que estoy en una situación difícil en mi familia, alguien pasó por algo parecido como lo que ella está pasando. Gracias a Dios, menos fuerte. Y está bien, actualmente está bien, pero obviamente es un asunto que siempre está ahí latente, ¿no? Y siempre es santo le he pedido. Los momentos más difíciles de mi vida, las situaciones más difíciles de mi vida, siempre he tenido esa imagen conmigo. De hecho, aquí la tengo. Sí, es el santo que yo siento. A mí, la verdad, te voy a ser honesta, cuestiones de salud, cuestiones, incluso cuando estuve con los juicios. Mira, no tienes idea, yo tengo 11 años, voy a cumplir, que todos los domingos voy a verlo a la iglesia. Obvio, cuando no estoy en México, pues busco donde esté, en otras ciudades. Pero siempre que estoy en México, tengo 11 años, todos los domingos estoy con él. Y me ha arrodillado y le he pedido con tanta fe por mi familia, por las situaciones de salud que han atravesado. Mi papá ahorita estuvo muy mal también. Y hemos salido. Sabemos que por protocolo, pues obviamente no se puede ver a la señora Carmen, pero te nació el venir y sentirla mejor un poquito, que ella sienta que está aquí, aunque sea por fuera. Desde ayer vine, yo llegué ayer en el vuelo de mediodía y yo vine ayer. No había dormido nada, estaba hecha un mozo. Bueno, ahorita estoy igual toda demacrada, pero yo adelanté mi vuelo para poder venir. Y estuve en contacto todo el tiempo con Gustavo, desde que pasó. Y ojalá que supiera que estoy aquí. Ojalá que supiera que todas las veces que me ha dado su bendición, todas las veces que me dice todo lo que me dice cuando me bendice, me lo llevo en el alma. Y ella sabe. Cuando fue la presentación de mi disco, yo le dije, mi mami no está acá, mi mamá no está aquí. Y de la única persona que yo quiero, la bendición es de ella. Y ella fue a darme la bendición. Siempre, 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 donde ella me encontraba. Yo nunca me iba sin que me diera la bendición. Es un ángel que todos esperamos que su cerebro reaccione y ella mejoría. Ella va a mejorar, ella va a mejorar y yo tengo esa fe, esa esperanza en Dios. Y como nosotros pasamos por algo parecido, te repito, no tan grave. Gracias, Dios mío, que no fue tan grave. Si todos los médicos han dado, todos los diagnósticos que dicen ellos, yo sé que ella va a recuperar. Ella se va a desinfermar y hay algo que es muy grande y es la fe. Y yo siento que todos ustedes y toda la gente que nos está viendo, que están orando, que están pidiendo por ella. Yo le decía ahorita a Gus, mira Gus, yo le traje mi imagen que yo la tenía por años. Y yo le dije, pónsela, si no la puedes entrar, porque yo sé que está en terapia intensiva y no puedes estar metiendo cosas. Pero también le traje una pequeñita y le dije, pónsela abajo en la almohada. Y si no me importa, si le meten la imagen y la pongan abajo en la cama, no me importa. Pero que esté con ella, que esté ahí, que yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe que nos va a hacer el milagro. Y no importa cuál santo de todos los que le traigan, porque yo sé que entre su familia le han puesto el santito de ella, la Guadalupe, San Benito, todos los santos. No importa quién lo haga, pero que pase, ¿me entiendes? Lo importante es que ella despierte y que despierte bien, porque ella lo merece. Ella ha sido una mujer buena, luchona, trabajadora y no por nada se tiene el amor de toda la gente. No por nada están ustedes ahí, que yo sé y tengo mi creencia de que ustedes también están rezando por ella. Así es, mi querida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, mi Sandrita. Igualmente.